Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos con un videíto especialmente pedido. Vamos a hablar del 380 auto o 9 milímetros corto o 9x17 y el 9x19 o 9 para velum, como prefieran, pero específicamente para la función de la defensa personal. Vamos a analizar el tiro estándar y vamos a analizar algunos tiros especiales o particularidades que puede haber con respecto a la munición. Vamos a hacer primero un recuento de prestaciones. Vamos primero con el 9x19 corto 380. El rango de punta es entre 88 y 100 grimes. El tiro estándar, el común, es de 95 grimes. La velocidad inicial es de unos 955 pies por segundo, unos 290 metros por segundo y tiene una energía de 190 libras-pie. Ahora vamos con el 9x19. Van a ver que la diferencia es bastante importante. El rango habitual de puntas es entre 98 y 147 grimes. El tiro estándar es el de 124 grimes. La velocidad es de 1.160 pies por segundo o 360 metros por segundo y la energía es de 341 libras-pie. Estamos hablando de 190 libras-pie versus 341 libras-pie. La sección frontal de la bala es de 0.355 de pulgada, que equivale a 9,02 milímetros. O sea, el diámetro de la bala, no el cartucho. La bala, no me canso de explicar, la bala es lo que sale cuando está en vuelo, se llama proyectil. Esto, la bala, esto se llama cartucho. Completo así se llama cartucho. De hecho, si hay algunos que me discuten, fíjense en la cajita, van a ver que dice cartucho. Bueno, no es que los de escopeta son cartucho, estos también son cartucho. Bueno, ahora un poquito de los orígenes. Más o menos el año es similar, 1902 para el 9x19, origen Alemania. 1908 para el 380 auto, calibre diseñado por John Moses Browning. Clásico calibre de John Moses Browning. Vaina recta, puntualmente, sin reborde. Está inspirado, es una mejora sobre el 765 Browning, que también es, obviamente, de John Moses Browning. Que era con semi reborde. Este es de, con vaina recta sin reborde. Lo cual es una gran ventaja. Y tiene una bala de tipo ojival clásica. No tiene muchas particularidades. Por supuesto, es un calibre subsónico, el 380 auto y el 9x19 nace como un calibre transónico, por no decir supersónico. Es un calibre de 360 metros por segundo versus 290 metros por segundo. Para que se den una idea, este tiro, 147 Grimes, 9x19, 147 Grimes, sale a 300 metros por segundo. O sea, un tiro de 9x19, con una punta de 147 Grimes, sale más rápido que un tiro de 380 auto con una punta de 95 Grimes. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema defensivo, ventajas y desventajas. Y vamos a analizar el concepto arma-cartucho. El 380 se diseñó para pistolas semiautomáticas de cierre no calzado, de tipo blowback, que son pistolas mucho más sencillas de fabricar. El 9x19 es un cartucho diseñado para pistolas de cierre calzado. O sea, cañón y corredera retroceden juntos algo y después se desenganchan cuando el proyectil abandonó la boca del cañón. En el caso del 9x19, la pistola que lo hace más popular, obviamente es la Luger, por eso en muchos lados se lo conoce como 9mm Luger, por la famosa Parabellum, en realidad. Y el 380 auto es el que lo más impulsa, el primero que lo impulsa es Colt, por eso se lo conoce como 380 ACP, que quiere decir Automatic Colt Pistol. Con respecto a la posibilidad de utilizar cartuchería de tipo expansiva que mejora los estándares habituales. Con relación al 9x19, obviamente expande, llega a expandir porque los pesos de punta y las velocidades lo permiten, o sea, es más lógico. Con respecto al 380 auto, que hemos hecho pruebas, de hecho otro canal también hizo pruebas a raíz de un video que yo había hablado del tema, muy interesante lo que hizo. Con respecto al 380 auto, lo que sucede es que para que expanda hay que ponerle puntas muy livianas y animarlo a mucha velocidad, entonces penetra muy poco y hace heridas de tipo lacerante, pero con muy poca penetración. Y si le ponen un proyectil, una punta más pesada, baja mucho la velocidad y ya no llegan a expandir. Es un problema la munición punta hueca en el 380 auto. Por ahí puede expandir en gelatina balística, pero la realidad es que en el ser humano, si expande bien, penetra muy poco. Y si expande mal, bueno, penetra más, pero entonces prácticamente no expande, se comporta como un full metal. Ese problema 9mm por 19 no lo tiene. Yo sé que hay muchos países donde no se permite nada más allá que el 380 auto, el caso de México, y a veces han llegado a endiosar el calibre. La realidad es que es un calibre marginal. Matar, por supuesto que mata, un referido comprimido también mata, pero el calibre es extremadamente marginal y está en el límite inferior para la defensa personal. ¿Se justifica? Sí, se justifica en armas extremadamente pequeñas. Este tipo de pistolitas, por ejemplo, me parece bien. No le veo sentido a una pistola con un cargador de gran capacidad, de gran tamaño, porque para eso uso esto, que es mucho más lógico. Como arma de servicio, si bien algunos países lo usaron, por ejemplo, Italia durante la Segunda Guerra Mundial con la Beretta 34, claramente como calibre militar es ineficiente y como calibre policial es también sumamente ineficiente. Reitero, como arma de portación oculta, como segunda arma, me parece que está perfecto. Tal vez es el arma ideal para portar en zonas muy urbanas, muy pobladas, donde el arma no se tiene que ver, o sea que tiene que estar bien oculta, estaría muy bien. Ahora, si uno tiene que andar por una ruta, ahí por el medio del campo, no es la pistola que tal vez uno tendría que tener, sería mejor tener otro tipo de arma y en la casa, si uno puede optar por algo de más energía, muchísimo mejor. El 380, problemas que tiene? Y sí, tiene problemas. Por ejemplo, como dije, con las puntas huecas, cuando expande no penetra, lo cual es un gran problema, y con la punta ojival, si bien penetra más, tiene escasa energía. El 9x19 es un calibre con muchísimo más energía que le permite mantener una trayectoria rectilínea mucho más destructiva en un disparo intracorpóreo, ¿no? O sea, en una trayectoria intracorpórea es mucho más destructivo. Pega contra un hueso, lo parte y avanza, cosa que muchas veces el 380 no lo logra hacer. Con respecto al costo, por lo menos en la Argentina, es más caro el 380 auto que el 9x19, porque el 9x19 es un calibre muy popular, entonces es una cartuchería comparativamente más barata y hay muchísimas más ofertas. Para la recarga, bueno, obviamente munición para vainas y puntas para 9x19 son más populares que las de 380. Espero que este videíto sirva, traiga claridad. Yo sé que muchos se enojan cuando hablo de 380, están enamorados del 380. Les reitero, no es que es un calibre malo. Muchos dicen, entonces no es letal. Por supuesto que es letal. ¿Quién puede pensar que no va a ser letal? Lo que yo digo es que comparando con el 9x19, no hay punto de comparación. Tal vez se lo podría comparar con un tiro estándar de 38 especial, pero no es comparable con el 9x19 porque es un calibre con muchísimas menos prestaciones. Que se llame 9 corto, bueno, quedó corto, es la realidad. Bueno, un segundito, quiero recordar a una persona que para mí es muy especial, muy querida, a Oscar Iribarne, del Tiro Federal de San Fernando. Falleció durante el mes de mayo, fines de mayo. A su familia, a Bruno, les mando un gran cariño. Una persona a la que yo recuerdo con mucho aprecio, porque cuando yo era chico iba siempre al Tiro Federal, él era comisario de tiro y siempre estaba ahí. Bueno, es parte de mi infancia. Así que a Oscar Iribarne le mando un gran recuerdo. Y les pido por favor que se suscriban al canal y si les gustó el video den un like. Hasta luego.